Bueno, yo creo que varias cosas a resaltar. Primero, que entendemos que se logró un esfuerzo técnico, una posibilidad de escucho, reunir los intereses, las percepciones, los propósitos en términos ambientales que tienen nuestras comunidades y para más o menos un documento que orientará el quehacer de la corporación en su gestión ambiental durante el periodo administrativo de 2024 a 2027. Ahora bien, en cuanto a la integralidad de los contenidos de nuestro plan de acción, son seis líneas estratégicas que van a abordar, desde la gestión del recurso y la conservación, protección de la biodiversidad, hasta el involucramiento en tareas de ordenamiento ambiental territorial, gestión del riesgo, pero también muy preponderante los escenarios de educación ambiental y de participación comunitaria, para integrar incluso a grupos poblacionales diferenciados en términos étnicos, en términos de inclusión social, por condiciones de discapacidad, incluso por voluntariados y por diferencias en edades dentro de la población objetivo marco de nuestra actuación como autoridad ambiental para que estén inmersos en el proceso de planificación y de toma de decisión. Creo que eso es un escenario muy ganancioso que va a facilitar no solo la asertividad en las decisiones que tome la corporación, sino también en esa construcción y recuperación de confianza que necesitamos todos para mejor valía e impacto en términos de resultados en todo nuestro territorio.